Nosotros hoy le demostramos que nosotros no tenemos armas, no tenemos piedras, no somos personas violentas, no queremos confrontación con ningún funcionario. Agradezco a todas las personas que se movilizaron, a todos los que una vez entregado el documento dieron una demostración como siempre de civismo. Al final me dicen unos infiltrados que atacaron a unos funcionarios, sabíamos que iba a haber algunos infiltrados, fíjense que mientras estuvimos allí nos retiramos. La mayoría nada pasó, eso es un montaje hecho por el propio gobierno y ha sido denuncio.